Este es el juego del calamar en la vida real y en este video te voy a decir cómo ganarlo. Si te gusta este contenido, te recomiendo que te suscribas para que no te perdas los siguientes videos que te van a ayudar para ti, para tu negocio. ¿Qué tal visionarios? Yo soy Carolina Navarrete, soy contadora y economista de recursos naturales y desarrollo sustentable. Yo soy asesora de proyectos y negocios sustentables y tengo mi negocio de belleza y bienestar natural Carolina Hermosura Estudio. ¿Cómo podemos ganar el juego del calamar en la vida real? Te voy a dar algunas soluciones, te voy a dar tres soluciones. A mí creo que la que más me ha funcionado es la número tres, pero tú me dices a ti cuál te ha funcionado. O si tienes otra estrategia que crees que te puede funcionar para ganar el juego del calamar, pues me lo dices. Mira, la primera, la primera es así obvia, es básica, es evita endeudarte estúpidamente. Ojo, endeudarte, evita endeudarte estúpidamente. Esa es la primera estrategia para ganar el juego del calamar. Obviamente sabemos que pues en esta vida, en ocasiones tenemos la necesidad de endeudarnos. Pero aquí es el punto, es endeudarte estúpidamente. O sea, por cosas que realmente no eran tan urgentes, no las necesitabas así nada más porque sí. Ahora, también te puedes endeudar también por algo. Si te vas a endeudar para invertirlo en un negocio, bueno, se entiende. Pero endeudarte estúpidamente, o sea, no tiene ningún sentido. La segunda estrategia para ganar el juego del calamar es, está muy relacionado con el primero. Este es, sí, efectivamente. El segundo es, el dinero es importante. Por eso no, por eso estamos en el juego del calamar. Y sin dinero no podemos hacer muchas cosas que nos traen bienestar a nuestra vida. Pero también no es lo único. O sea, el dinero es importante, claro. Pero también es importante estar bien con nuestro medio ambiente, cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestra sociedad, tener una mejor sociedad, nuestro bienestar personal, nuestra paz personal, tener un equilibrio en nuestra vida y en nuestra sociedad. Ser más sustentables. Ajá. Entonces, no voy a negarlo, por supuesto. O sea, el dinero es básicamente. Yo te voy a decir, no, hay cosas, el dinero no da la felicidad. Hay cosas más importantes. No, la verdad el dinero sí da la felicidad. O sea, por lo menos a mí sí me la da, ¿verdad? Entonces, el dinero sí da la felicidad. O si no, por lo menos sí, en muchos aspectos sí da felicidad. Ahora, pero no es lo único más importante. Ahí en cuanto a nuestros negocios, pues saber que estamos negociando, ofreciendo productos y servicios de calidad, que hay un ambiente laboral adecuado, que nuestro negocio es amigable con el medio ambiente, que como negocios, como empresas, por muy pequeñas, por muy grandes que sean, que son empresas socialmente responsables. Entonces, todo eso también es importante. Entonces, veme ahí anotando, veme diciendo cuáles son otras estrategias que tú utilizarías para ganar el juego del calamar en la vida diaria, en la vida real, tanto para ti en lo personal como para tu negocio. Y el siguiente punto, y a mí parece ser más importante, y creo que es el que más me ha beneficiado a mí, es tener un criterio propio. No dejarte llevar por las masas. Las masas generalmente muchas veces se equivocan. No porque la mayoría piense o diga X cosa o X tendencia, o piense de tal manera, o piense de tal manera, quiere decir que tenga razón. Entonces, ten un criterio propio. Ten una mente crítica. Piensa por qué las cosas se dan así en nuestra sociedad. Cuando quieras comprar un producto, piensa, ¿realmente lo requiero? ¿O es fruto solamente de una mercadotecnia y una publicidad bien diseñada? Cuando quieras poner un negocio, cuando quieras negociar en tu negocio, o sea, ¿por qué lo estás haciendo? Cuando vayas a votar por algún partido político, ¿realmente vale la pena? O sea, en nuestra vida cotidiana, o sea, lo que vemos en las redes sociales, las modas, los valores, o sea, ser más críticos, cuestionarnos más y cuestionar más lo que consumimos, lo que vemos, lo que hacemos, las modas. No dejarnos llevar nada más como borregos. Muchas veces por eso es que terminamos totalmente endeudados. Por eso es que queremos tener soluciones fáciles, como en el juego del calamar. A pesar de que, pues, como una persona así nada más viene y dice, ay, si ganas estos jueguitos, te vamos a dar tanto dinero. O sea, debes de ponerte a pensar, bueno, ¿por qué me lo está ofreciendo? Así nomás, tan fácil. O sea, y todo esto, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra tener un criterio propio? Pues educándote, capacitándote, leyendo, educándote. Y no nomás, obviamente, y ahora con toda la difusión que hay sobre las tecnologías de la información y comunicación y de las redes sociales, tenemos un montón de cosas por leer. En las redes sociales nos presentan un montón de información. El asunto es que a veces en las redes sociales, si bien hay muy buena información, también el algoritmo muchas veces capta nuestras preferencias, nuestros gustos, y nos presenta solamente aquellos temas que ya detectó el algoritmo que nos van a captar nuestra atención. Entonces nos sesgamos nuestro conocimiento. Pensamos que la vida, que la realidad, o que el conocimiento nada más es esta parte. ¿Por qué? Porque las redes sociales nomás nos están mostrando esta parte. Pero realmente el conocimiento y el criterio es todo esto, es todo así. Entonces te recomiendo que leas libros, que leas revistas, que leas literatura, que hables con personas que piensen diferente a ti, que vayas a la universidad. Ahora está muy de moda decir, no, es que para qué estudio si los profesionistas ni ganan mucho. Ese es otro tema que vamos a ver después. Pero en la universidad seguramente vas a conocer personas de todo tipo, de todos los trasfondos, de todas las formas de pensamiento. Vete a una biblioteca, platica con gente de todos los trasfondos. Es más, vete de viaje, los viajes cultivan. Nomás no te endeudas por este viaje. Entonces, edúcate, ten un criterio propio. Y así vas a ganar el juego del calamar. ¿Sí? No yéndote nomás así por las masas. Si te gusta este contenido, te recomiendo que te suscribas, que le des like, que lo compartas a alguien que lo pueda necesitar. Y si tú quieres hacer una planeación de tus finanzas personales o de las finanzas de tu negocio de una manera más sustentable, si tienes un proyecto de finanzas sustentables o una ONG, una empresa, incluso una tesis que tú quieras hacer sobre finanzas sustentables, me puedes contactar. De hecho, te comento yo el año pasado, yo gané, yo soy ganadora del premio nacional Francisco J. Música por contribuir con mi proyecto de tesis a la labor legislativa en el área de desarrollo sustentable. Entonces, sé de lo que te estoy hablando, sé hacer una tesis, sé hacer un proyecto, es premio nacional, que es un premio que otorga el Congreso de la República, el honorable Congreso de la Unión. Escríbeme. Y pues muchas gracias por haberme escuchado. Espero haber contribuido. Y te espero en el video de mañana con más contenido para tu negocio. Y recuerda que un sueño se cumple con la visión correcta. Correcta.